Los dirigentes del Magisterio San Martinense se reunieron esta mañana con funcionarios de la Unidad de Gestión Educativa Local de San Martín con la finalidad de tomar acuerdos sobre algunos inconvenientes presentados en los últimos días durante el proceso de adjudicación de plazas de docentes, llegando a algunos acuerdos que fueron dados a conocer por la profesora Lucinda Vázquez Vela. Se ha tratado tres puntos aquí, hasta cuatro. El caso de la aplicación ya se ha dado solución, los compañeros ya van a tomar cartas en el asunto, ya saben ellos qué van a hacer a partir de hoy día, solucionar el tema de inicial con una maestra, la maestra Pati. En el caso de los compañeros contratados, si es que hay algún compañero contratado que en una sola plaza han sido adjudicados dos profesionales, compañeros, inmediatamente hay que hacer llegar, pero ustedes no pueden hacer llegar a la mujer, me hacen llegar, para yo inmediatamente tomar caso del asunto. Hay un acuerdo de regularización de estas plazas de docentes. En el caso de la adjudicación de los maestros contratados en el nivel inicial, primaria, secundaria, el día, por especialidades, el día de mañana, jueves, van a alargar el link, van a enviar el link a todos, a ustedes, y se van a sacar cuadros de mérito. El cuarto de mérito, el día de mañana, y el día viernes, de 10 a 11 de la mañana, se va a adjudicar lo que es inicial. ¿Está bien, compañeros? Está bien. Y de dos a cuatro de la tarde, van a adjudicar lo que es primaria, primaria. Lo que es de cuatro a ocho, van a adjudicar lo que es secundaria. El día viernes. Mañana está enviando el link. Y mañana no hay atención en la mujer, porque se van a hacer las pruebas moleculares. Vázquez Vela informó que solicitó a las autoridades educativas que el proceso de adjudicación sea de manera transparente, ya que de detectar cualquier irregularidad, van a tomar acciones inmediatas. También se dio a conocer que este jueves no habrá atención en la UGEL San Martín. Está incluido, se supone que está en el proceso de adjudicación física también. A ver, compañeros, en el caso de adjudicación física, no hay, ahí no indica, el proceso de adjudicación física es de primaria, hay una sola especialidad, que les ubiquen en primaria, en secundaria, que es otra. ¿Cuál es la computación? ¿Ya, compañeros? En la computación también no tenemos nivel. Claro, no tiene nivel. Yo les he pedido que se adjudique con mucha transparencia, con mucha honestidad. Si es que hay por ahí algún favoritismo, como hay en algunos colegios que hoy día, que hoy día hemos tratado y que ya se dio, eso inmediatamente se va a corregir. Y hay acuerdos de procesos administrativos. Entonces, compañeros, cualquier cosa, hagan llegar ustedes la inquietud. Estamos desde el lugar donde nos encontramos. E y B, ¿qué he hecho? E y B igual. E y B, sí. Baja, va en el cuadro. Ya está publicado el cuadro. Ya está publicado el cuadro. Ya, maestros, mañana no hay asistencia, no hay atención. El viernes, todo. Todas las adjudicaciones. La dirigente del magisterio también informó que el jefe de recursos humanos fue cambiado por algunas observaciones en cuestiones administrativas y ahora una joven abogada asumió ese cargo. Yo estoy llevando al ejecutivo una de mis iniciativas legislativas que se declaren en emergencia el sector de educación. O los motivos que dice el compañero. No hablemos de política hoy día. No, política no. Soy dirigente. Y no solamente hoy día, sino toda una vida. Así es. Nunca he luchado por mis intereses individuales. Siempre por ustedes, maestros. El cambio del jefe de recursos humanos, compañeros también, como dirigente, como maestro, nos hemos preocupado de ese tema. Ya le han cambiado. Ya le han cambiado al jefe de recursos humanos porque había algunas incursiones en cuestión administrativa y regularidades. El señor André Pinedo Chujutay. Este jueves no habrá atención en la UGEL San Martín porque los trabajadores serán sometidos a la prueba COVID.